Hoy vinimos a la Fundación Gutenberg para conocer la historia de Micaela. Una chica de estado desocupada y se enteró de unos cursos de impresión offset que le propician algo que ella está buscando, la salida al mercado laboral. Mijala, ¿qué estás estudiando? Estoy estudiando para la gente maquinista de offset, pone a pliegos. Para el que está del otro lado y escucha maquinista de offset y está pensando esta mina labura para la NASA, en palabras sencillas, ¿qué hace una maquinista de offset? No, las offset son las máquinas de imprenta, digamos. Y a pliegos significa que es en pequeños papeles y no a bobina, que son las máquinas que podrían trabajar en la prensa. En prensa, digamos, tu trabajo se puede ver reflejado en una revista. Sí, revistas, volantes, paca, allí. ¿Te gusta lo que estás estudiando? Me encanta, me gustan mucho los fierros, la verdad porque tiene mucho que ver con eso la máquina. Es no solo imprimir, sino todo el mecanismo de la máquina. La verdad que está muy interesante. ¿Cómo te enteraste de estos cursos? Mirá, un amigo mío me dijo que él estaba cobrando un seguro de desempleo, con mi marido estábamos los desempleados, y nos comentó que podíamos ir, que estaban en el Ministerio de Trabajo haciendo cursos de capacitación para luego tener una salida laboral. Así que, bueno, fuimos enseguida a averiguar el Ministerio de Trabajo y justo había lo nuestro, porque nosotros en realidad estamos con un microemprendimiento de encuadernaciones e impresos, así que justo tenía que ver el tema gráfico. Y, bueno, nos mandaron acá al curso de la Gutenberg. Mi marido hizo para programas básicos de diseño, que es todo lo que es de Illustrator, Photoshop y Corel. Y yo me anoté en este, en el de maquinista de offset a pliegos. ¿Es importante encontrarse con que, bueno, existe un lugar donde uno pueda estudiar? Capacitarse, totalmente, totalmente. La verdad que es buenísimo. El nivel de educación es muy bueno, es muy capacitado al profesor, con muchas ganas de enseñar. Sentirte útil, que sabés algo, que aprendiste cosas, ¿te cambió? Sí, muchísimo, muchísimo. Venía, o sea, personalmente venía como en un pozo, en una etapa de depresión y la verdad que el curso me levantó muchísimo. Bueno, Micaela, muchas gracias. Dale, que anden bien. Un gusto luego. Micaela